Bueno, de un momento a otro comienzan disparos. La reacción inmediata es uno de todos los cuatro. Antes teníamos programado salir como pudiéramos, porque teníamos que salir a lo que quisiera Dios, porque uno no sabe qué va a ocurrir. Comienzan los disparos, comienzan las granadas, me boto el piso. Como afortunadamente el comando operativo que ingresa lo hace con tal precisión que durante más de 20 minutos llega y sostiene la línea de fuego. La verdad es que cuando uno lleva tanto tiempo en cautiverio, a veces uno piensa con sentimientos y no con la razón. Esperamos 12 años. El ejército que se preparó durante todo este tiempo para rescatarnos, hoy lo hizo de una manera transparente, brillante. Caí en poder del terrorismo cuando tenía 29 años, cuando tenía 29 años, hoy tengo 41 años. Ellos son unos salvajes, han hecho sufrir las FARC a mis hijas. No las conocía. Las había visto muy niñas, pero no las habían visto señorita, ya casi, mire. Quiero darle gracias al Todopoderoso. Doña Robertina. Hay dos caminos. Y lo digo al oído de los guerrilleros. Un camino es que se desmovilicen, que liberen a los secuestrados, que el gobierno cumpla buscándoles un instrumento para su libertad y un apoyo para rehacer sus vidas. Ese es un camino. El otro camino es el de la persistencia en el profesionalismo de estas Fuerzas Armadas para rescatarlos. Nosotros, nosotros tenemos una mezcla entre urgencia y paciencia. Todos los días trabajamos estos temas con urgencia, pero también tenemos paciencia para esperar el momento en que pueda llegar la victoria. Gracias. 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 Gracias.